El experimento Dune en los Estados Unidos es ahorita uno de los experimentos en física más importantes en el mundo. Cuenta con más de 1.200 científicos colaboradores alrededor del mundo de más de 32 países y actualmente le apuesta a temas tan importantes y relevantes como el origen del universo, la materia y la antimateria, la formación de los agujeros negros. Entonces la relevancia mundial es ahorita muy alta por todos los temas que trata y por todos los científicos alrededor del mundo que trabaja. En Colombia solamente tres universidades hemos sido aceptadas, ocho investigadores en total. Dentro de estos somos tres investigadores en la Universidad Sergio Arboleda, lo cual nos posiciona en la parte de investigación en un lugar muy importante, sobre todo el avance en especial en el tema de Big Data y analítica. Dentro de los otros investigadores que están está la profesora Luz Estela Gómez, que es una doctora en física de partículas de altas energías, y también el doctor Hermes Martínez, que es doctorado en matemáticas. Firmilab es uno de los laboratorios más importantes en el mundo de física y cada año realiza un evento titulado New Perspectives. Este año se va a realizar en la ciudad de Chicago y pidieron a cada uno de los experimentos que trabaja con Fermilab elegir un miembro joven para presentar todos los resultados, los avances y las perspectivas del experimento. Muchos jóvenes, muchos miembros jóvenes que participan en el experimento se presentaron. Yo fui elegida para presentar todos los avances en nombre del proyecto DIUN, en nombre de los 1200 científicos alrededor del mundo. Dentro de las expectativas está entrar en toda la parte de la comunidad internacional que está haciendo parte de esta investigación, mostrar nuestros avances, mostrar que nosotros hacemos también ciencia y dentro de los beneficios para la comunidad sergista está motivar más estudiantes de matemáticas, de programas de ingeniería y de todas las ciencias exactas a que se unan a este tipo de proyectos, a que estudien ciencias, que estudien matemáticas y de esta manera poder participar de manera activa en este tipo de experimentos. Yo hago parte de un proyecto de analítica y Big Data. Es muy importante la participación de este evento y también la participación y el trabajo que realizamos en el experimento. Porque actualmente en el país se habla en términos de Big Data. Nosotros realmente estamos trabajando con datos muy grandes, simulaciones que nos van a permitir formarnos con datos reales de Big Data en este tipo de experimentos y de investigaciones. Así que es muy importante para volvernos un referente en el tema de analítica y Big Data para la universidad. Actualmente el grupo se está fortaleciendo con la parte empresarial, con la parte de investigación y también con la parte de consultoría. Así que abre muchas puertas para la universidad, para los estudiantes y para los docentes. Música 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 Música